Oye, C&O, el propio, mixta, yo. Oye, Julio Volte el Chamaco con mixta, el propio. Te estaba esperando, mi hermano. ¿Qué pasó? Boquilla, boquilla, bocón. Tú no eres bábaro, bábaro, no eres bábaro, bábaro. Tú no eres bábaro, bábaro, no eres bábaro. Tú no eres bábaro, 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 no eres bábaro, bábaro, tú no eres bábaro, bábaro, no eres bábaro, bábaro, no eres bábaro, tú no eres bábaro. Se le dice que es maleante y ahora tiene Jordan, pero a los veladores el pacto de ese moña. Le gritan la maña, le pelean la doña y en la calle tipo nacarilena. Ahora anda con un piquete acompañado de un fulete y una espelta mierda que se le sale la ropa. Te dije que lo tuyo era boca, boca, boca nada más, boca, boca nada más. Al combo de Chotorro que nos le llamó colegas. Todos son chotas, todos son hienas. Mencionando a los cazas y hasta el que la llega. No sé cómo en el cazas nos lo pelan en tu dinero. No eres bábaro, bábaro, no eres bábaro, bábaro. Guillao de Conan de Barbaria, mezclao con Destroyer, con más aventura que Tom Sawyer. No lo conoces, te la crees cuando la oyes. Soy tranquilo, me ir de campo y voy de frente pa' quien yo oye. Descalzo por la brasa caminaba, sin masticar los niños cruces, los tragaba. Hoy quien te alabe si tú no te alaba, pero panamillo no venga a meterme esa guayaba. Suéltame el paquete que UPS y hasta colabora con Federal Express. No me trate con desprecio y mala fe, cuidado, que se te va a ir al revés. Bábaro, bábaro, no eres bábaro, bábaro, tú no eres bábaro, bábaro, tú no eres bábaro. Ando con C&O, que es mi bábarian, con Willard, que es mi bábarian. Ando con Joel, que es mi bábarian, con Elhard, que es mi bábarian. Ando yo con Chris, que es mi bábarian, con Pijuan, que es mi bábarian. Ando con Ulis, que es mi bábarian, con Elpa, que es mi bábarian. Ando por Colón, que es mi bábarian, RD, que es mi bábarian. Ando por Boric, que es mi bábarian, Venezuela, que es mi bábarian. Ando yo por culo, que es mi barbarian Y en New York, que es mi barbarian Ando por Miami, que es mi barbarian Que es mi barbarian Y hermano, no vengas con ese embarque de frutas No te la vamos a comprar Chacho, el corte Esa cosa de estar ofreciendo lo que tú no puedes dar Se te acabó El propio Mixta Con Julio Borte, el chamaco Dile, si es no Cash, no option Ahora dímelo chulo Ja, ja, ja